Lo que es pa' ti, ni aunque te quites Lo que no es, ni que te pongas No creo en el destino, pero algo nos quería juntos ¿Quién será aquel que nos elige? A la persona que queremos Sabiendo que hay siete mil millones en el mundo Y si me reinician y nazco en otra parte Sé que de algún puto modo trataría de encontrarte Y si es que no existes en ese momento Me verán saltar perdido y loco por otros universos Este encontrar en el que llego a tiempo Pasado, presente o futuro En todos los tiempos soy tuyo Mami, si otra vez te puedo encontrar Te prometo que ya no te vuelvo a soltar Tantas opciones y yo que te lío Tú que me eliges a mí Si la muerte nos separa Yo viajo pa' atrás al día que me dijiste que sí Y si me reinician y nazco en otra parte Sé que de algún puto modo trataría de encontrarte Y si es que no existes en ese momento Me verán saltar perdido y loco por otros universos Hasta encontrar en el que llego a tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!